Te contamos todo sobre la inteligente jugada de Ninel Conde con relación a la transmisión de su boda y la molestia de Televisa con el bombón aquí en Famous Close Up. Desde que Ninel Conde se unió en matrimonio con el colombiano Larry Ramos, este matrimonio simbólico ha sido mucho lo que se ha querido saber al respecto, en especial por toda la controversia que ha rodeado a esta pareja que justamente envolvió el noviazgo, envolvió después el compromiso y por supuesto finalmente el matrimonio y es que estos tórtolos han sorteado distintos inconvenientes para finalmente llegar a darse el sí acepto. Hace unos días se confirmó incluso que Ninel Conde había vendido la exclusiva de la transmisión de su boda con Larry Ramos a Telemundo, así como lo están escuchando. De hecho, esto aseguran había provocado la molestia de los altos bandos de Televisa y es que de acuerdo a la información que se maneja, algunos reportes aseguran que la cantante habría recibido 100 mil dólares por parte de Telemundo para hacerse con los derechos entonces de este polémico enlace nupcial por lo que la esposa actual de el empresario colombiano se va a tener que secar las lagrimitas con estos billetes verdes por el desaire que tiene Televisa para ella. Por otra parte, es conveniente mencionarles que también se reveló que este dígito que le están pagando o que le pagaron a Ninel Conde, que ella firmó a cambio de lo que sería la concesión de las imágenes de su boda, no solamente se limita a ese ritual simbólico que ella hizo recientemente con Larry Ramos, sino que también ya ella está concediendo lo que sería la exclusiva del casamiento que está planeado para el año 2021 en la ciudad de Miami en los Estados Unidos, así incluso como también otros porminores que tendría esta pareja que es tan tan mediática. Pero lo cierto del caso es que de acuerdo incluso con el periodista de espectáculos Alex Caffey, la televisora de San Ángel no está nada contenta con esta situación y habría tomado algunas medidas para hacérselo sentir al bombón, para hacerle sentir que esta noticia de que ella haya vendido la exclusiva de su boda no les fue en lo absoluto grato. Por ello, ellos han decidido excluir a Ninel Conde de la lista de famosos que van a participar en las tradicionales Mañanitas de la Virgen de Guadalupe. Sí señor, como lo están escuchando, pues ellos argumentan que ya tienen el elenco completo. Por lo tanto, no hace falta que Ninelita haga su lista de presencia. Según este reconocido periodista de espectáculos, pues decía lo siguiente, los achichincles del bombón contactaron en Televisa a quien organiza las Mañanitas de la Virgen o las Mañanitas de la Virgen para ofrecerle la presencia de la cantante, porque la cantante quería participar en la romanza, decía entonces Alex Caffey, pero la televisora no estuvo interesada en ese ofrecimiento y dijo que ya tenían el elenco completo. Recibieron eso como respuesta y hasta allí quedó que se acabó. No te vistas Ninel que no estás invitada. Esa fue la respuesta que recibió entonces para esa actuación y entonces pues es como la manera de hacerle el feo de Televisa a Ninel Conde por ella irse allí de pues inteligencia, inteligencia de dinero, inteligencia económica, no porque estaba buscando, me imagino, buscar saldar algunas deudas y tener allí un dinerito seguro y con esta propuesta de Telemundo, pues se aseguró 100 mil dolaritos, pero yo quiero saber qué opinan ustedes al respecto sobre esta situación que le ha tocado ahora vivir a Ninel Conde. Definitivamente ha sido una polémica entera desde que comenzó esa relación con Larry Ramos, pero recuerden dejarnos sus comentarios y como siempre los invito a seguir conectados con nosotros aquí en Famous Close-Up.